En la UCAP estamos comprometidos en mantener un ambiente seguro e inclusivo para todos los miembros de nuestra comunidad. Pero sabemos que el acoso y la violencia sexual son problemas que pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento y lugar. Por eso, para nosotros es importante que conozcas algunos aspectos claves para enfrentar esta situación. Queremos que sepas que no es tu culpa y estamos contigo. Tienes todo el derecho a estudiar y trabajar en un ambiente libre de acoso y violencia sexual. Y si bien es cierto puede tratarse de una experiencia traumática, la UCAP cuenta con un protocolo de prevención y actuación aplicable en estos casos que permite que recibas el debido apoyo y atención. Considera comunicarte con alguien quien confíes. Si te sientes cómodo o cómoda, cuéntale a alguien quien confíes lo que estás experimentando. Esto te ayudará dándote algunas ideas sobre cómo abordar la situación. Infórmate sobre las políticas y protocolos internos de la UCAP. Conoce tus derechos. Consulta las políticas y normativas que regulan los procedimientos a seguir para informarte sobre estas conductas prohibidas. Recuerda que en la UCAP el acoso y la violencia sexual están prohibidos. Reporta el acoso o la violencia sexual ante la comisión disciplinaria. Una forma potencial de ayudar a cambiar estas dinámicas de poder, las prácticas discriminatorias y las conductas prohibidas entre los actores es reportar la situación irregular ante la comisión disciplinaria de nuestra universidad. Para así poder recibir atención, protección e instaurar el respectivo procedimiento. Para tener más información sobre el protocolo para prevenir y atender estas situaciones, ingresa a la página web de la universidad. Haz clic en información institucional, luego en secretaría, reglamentos y finalmente el protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual. La UCAP está aquí para apoyarte. No dudes en reportar cualquier caso de acoso o violencia sexual. Juntos podemos mantener un espacio universitario igualitario y seguro.